Ya sabes, esta noche me siento tan solo y perdido, porque no estás. Y mis recuerdos están llenos de ti, de tu primavera. Una playa nuestra, donde fui arena para sostenerte. Un mar nuestro, donde fui la ola que te llevaba. Tu presencia, pequeñas cosas. Y ahora este vacío, sin poder mirar hacia el futuro. Solo, sin ti. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás. Y sentir que vuelvo a estar, aún vivo para el amor. Una voz, que viene de un atardecer. Me hace ver, que aún puede ser. Hoy, estoy muy lejos de esos recuerdos. ¿Dónde estás? ¿Te acordarás de mí o te habrás olvidado? Tal vez, piensas que fue una tontería conocerme. Que aquella arena, y aquel mar, solo fueron recuerdos. Cierro los ojos, y te imagino. Te esperaré un mes, un año, toda la vida. Hacia atrás, solo puedo mirar atrás. Y sentir que vuelvo a estar, aún vivo para el amor. Una voz, que viene de un atardecer. Me hace ver, que aún puede ser. La voz, que viene de un atardecer. La voz, que viene de un atardecer. La voz, que viene de un atardecer. Hacia atrás Solo puedo mirar atrás Y sentir que vuelvo a estar A un vivo padre de amor Una voz Que viene de una tarde Y sentir que vuelvo a estar